A partir de la exposición, ¿cómo están? Bienvenidos, nos acercamos por favor. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí al Convento Museo de los Descalzos, el Museo Convento en realidad, fundado en el año de 1595. Mi nombre es Damaris, actual administradora del museo y me encuentro en representación del director Rey Enrique Díaz Estrada, padre guardián del Convento de los Descalzos y director del museo. Entonces, les quiero la bienvenida a esta exposición generante que inicia hoy, justamente, y dura hasta el día martes, miércoles de la próxima semana, martes de la próxima semana, invitándolos al mismo tiempo a participar en un taller que vamos a tener el día sábado de ExoTécnicas de Grabado, justamente aquí en nuestras instalaciones, exposición que se inaugura hoy con el Colectivo Finestado. Sean bienvenidos. Bueno, quiero agradecerles su presencia, agradecer a los estudiantes, a los grabadores que participan de la muestra. Acá hay grabados de diferentes técnicas, tanto de grabadores egresados de la Escuela de Villas Artes, de la Universidad Católica, hay grabadores también de la Universidad César Vallejo. Se han sumado prácticamente sin grabados de todas las técnicas y esto, como comentaba Damaris, es parte de un proyecto que ganó los fondos concursables del Ministerio de Cultura. Esta es la primera actividad, realmente para nosotros será muy importante empezar aquí en el Museo de los Descalzos por el significado que tiene, histórico sobre todo porque acá cuentan con una enfrenta donde hay matrícula, el legado que tiene el Museo de los Descalzos es muy grande. Y también como les comentaba, tenemos dos objetivos que busquen. Uno es revalorar RIMAC como un centro histórico, como un reconocido como patrimonio por la UNESCO y también dar a conocer y difundir lo que es la técnica del grabado. Quizás es una técnica no muy conocida a pesar de toda la cuotada de ese título, el grabado, ¿no? Y que si no desarrollan saben que el grabado es mágico. Luego pasamos a la Universidad San Marcos, la Facultad de Letras y luego vamos a pasar al Colegio España, que está aquí a media cuadra nada más. Es un colegio también emblemático, más de 100 años tiene y es un colegio mixto con cerca de miembros estudiantes. Y finalmente vamos a exponer en el Centro Cultural de RIMAC donde se va a inaugurar también la feria. El 21, 22 y 23 de junio se va a inaugurar una feria de grabado en la cual estamos comprometiendo no solamente a grabadores que tienen taller o desempeñan ya una actividad y desarrollan tanto el grabado como sus múltiples casetas, ¿no? El grabado no es de participación, también consistencia. A ver también a Marlene Milate, que han venido su personalidad de Comunitimana y era cubrir el evento. Agradecer también al alcalde de RIMAC que nos está prestando todo su apoyo, con el alcalde Eri Raúl Colán Ortiz, que nos está apoyando tanto en el tema de habernos permitido trabajar en el Centro Cultural de RIMAC, que hizo el proyecto en diciembre y también con el apoyo que nos está dando de la parte de la cuestión y de la inclusión. Entonces, creo que es lo que ha sido el que ha sido el que ha sido el que ha sido el que ha sido más complejo. Entonces, gracias. Gracias.